Muy bien, y la muerte de Juan Gelman fue anunciada, informada, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. ¿De qué manera, Mariana? Buenas noches. Hola, Cecilia. Si en casi todas partes hubo alguna mención, es imposible mostrar todo lo que ha aparecido, por eso vamos a delimitar en México y Argentina, que fueron sus lugares básicos, digamos. En México tuvo una gran importancia lo que, justamente el fallecimiento de Gelman, el diario Reforma habló de poeta, luchador, humanista. El Universal muere, poeta del dolor, dijo. Excelsior también tuvo un espacio para dedicarle a Gelman. Mileño tituló Sobreviviente de la tristeza. Y el informador dijo, se apaga su voz. En cada uno de los casos, y esto ocurrió en otros lugares del mundo, aparecía la cuestión de la tristeza por su fallecimiento y la cuestión de la tristeza en sus textos, justamente, y en su obra y en su vida. En el caso de la Argentina, la Nación dijo, referente de la lengua española y de la militancia. Hay una cosa que es importante para marcar, porque cuando las personas fallecen, suele ocultarse parte de lo que el medio está en disidencia con esas figuras, justamente. En este caso, eso no pasó, no ha sido pasteurizado, digamos, la figura de Gelman. Buenos Aires-Geral ocupó esta información, una parte muy importante de la tapa, y las tres coberturas, la verdad, que fueron más detalladas, fueron las de Clarín, las de Tiempo Argentino, y las del diario Página 12. En el caso de Tiempo, un detalle que tenemos que marcar, y es que no mencionaron su historia en Página 12, la verdad que es un dato para mencionar que llamó la atención. Y en el caso de Página 12, fue, obviamente, la tapa, por un detalle. Primero, por el texto de Galeano, porque Gelman desarrolló parte de su obra en los últimos tiempos en este diario, y por qué es una tapa sin título. Algo así como yo me juego a pensar, algo así como que no hay palabras para decir más que las suyas, y justamente por eso un poema en la tapa de Página 12. Algunas cositas para marcar. En el caso de La Nación, lo que detallaron en dos de sus crónicas, es que el 8 de octubre del 89, había sido indultado por el expresidente Menem, junto a otros 64 exintegrantes de relaciones guerrilleras, dijo La Nación. Algo que no dijo La Nación en ninguna de sus dos crónicas, es que justamente Gelman rechazó ese indulto, y escribió un texto en Página 12, explicando por qué rechazaba esa medida. Y otra cosa también para marcar de La Nación, es que justamente dice, hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria, palabras textuales de Gelman, y consideran que hay que mirar adelante. Están muy equivocados, las heridas no están aún cerradas. Pareciera algo dedicado justamente a la línea editorial del diario La Nación, me llamó la atención que lo pusieran en ese sentido. En el caso del diario Clarín, también algo que ver con su propia línea editorial. Remarcó, supo hacer alta poesía con palabras comunes, incorporó con maestría a sus poemas el lenguaje coloquial, ese que hablan las personas comunes todos los días. Lo que me llamó la atención es que esto remarcado en este diario, que justamente se coloca en este lugar del sentido común, del decir común, de la ciudadanía, es justamente rechazado por el propio Gelman en una de las notas que también el diario Clarín recupera en una entrevista que le hicieron en su momento en uno de los suplementos, en el año 2006, y justamente ubican a Gelman en Buenos Aires, dice, y ponen el textual de él, en mi poesía no había esa voluntad de llegar al pueblo y esas tonterías que se dijeron. Es lo que dice el propio Gelman en una nota que le hacen en el propio diario Clarín, en esta nota que estamos viendo justamente acá. Es decir, pareciera como que a veces uno se apura, digamos, y no termina de escuchar lo que el propio entrevistado está diciendo. En el caso del diario que obviamente mejor lo retrató, fue justamente Página 12, hablaron sus mejores amigos, los que más lo conocían, una crónica muy extensa y muy detallada de lo que significó la figura de Gelman para tanto en su aspecto militante, en su aspecto como intelectual, en su aspecto como poeta. Y quisiera para terminar rescatar algo que no ha sido del todo rescatado en las crónicas del Díaz y es la figura de Gelman como agudísimo analista internacional, sobre todo de la lógica imperial de los Estados Unidos, básicamente después de la caída de las torres. Él escribió este libro, Afganistán-Iraq, El imperio empantanado, y justamente se dedicó en decenas, cientos, me animaría a decir, de contratapas en Página 12, a hablar de lo que significó la caída de las torres gemelas y cómo, según palabras textuales de él, se utilizó esto para propalar, dice textualmente, en una de estas contratapas, para justificar la invasión y la ocupación a Irak. Propalaron al menos 935 mentiras en dos años, George Bush, 232 declaraciones falsas sobre el presunto arsenal de armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein y 28 acerca de la supuesta relación del autócrata Saddam Hussein con Al-Qaeda y los atentados. Es decir, él lo que dio cuenta es de cómo se utilizó el atentado de las torres gemelas o el autoatentado, según él mismo se animó a decir, para luego invadir algunos países. Y un dato para finalizar, cuando uno lee estas contratapas uno puede no estar de acuerdo, lo que no puede dejar de marcar es que en cada línea del texto de este, en este caso periodista Juan Gelman, hay siempre una fuente a la cual recurrir para buscar la información. Nunca es nada lanzado al azar, sino con una profunda rigurosidad. La cobertura de los medios de la Argentina y del Mundo sobre la muerte de Juan Gelman.